¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Post XL Fiestas Patrias. De Café Télica. Hacemos desde la terraza del Hotel Antofagasta, el abierto tema que se acumuló. Estamos ya oficialmente sin autoridades que van a la reelección en su cargo, porque hay que entender que ahora ya comienza el periodo de campaña, como si no hubiese empezado antes, pero al menos al oficial. Y para hablar toda esta materia estamos con Cristian Zamorano, que está con lentes. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Por qué está con lentecito? Porque fueron largas las fiestas patrias, hasta se persiguieron esta semana. ¿Y cómo está, don Marco? Por el otro lado, ¿compuesto, don Marco? Bien. Siempre, siempre, Marco. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muchas gracias. ¿Tú compuesto? Por supuesto. Esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. En redes sociales hay un timing que dice, ¿cuándo es terremoto? Terremoto, cero. Mira, terremoto, ¿viste? Jujugos, muchos. Te falta ir a este republicano. Tienes que pensar. ¿Republicano? Pero los republicanos son medio propios ahora. ¡Ay, sí vamos a conversar! ¡Ay, qué me llamaron! Hay una caricatura que se está cayendo. Ya, pero vamos a ordenar. Tenemos, vamos a hablar de la municipal y de la elección de gobernador regional. Ese es el statement. En la municipal hay varios factores por donde quiera ir. Primero, si partimos por lo más hashtag polémico, fue el cierre de mandato, digamos, los últimos días de autoridad en ejercicio en su cargo, en la disputa de quién era el proyecto que se estaba viralizando por redes sociales. Damos el contexto. El alcalde Jonathan Velázquez grabó al menos, yo creo que dos o tres videos. Uno respecto al Centro de Nenea, que es donde está el ex instituto Teletón, donde se va a construir o invertir en un proyecto extremado muy bonito, digamos. Donde antes de la actividad oficial, el alcalde sube un video en sus redes sociales con su celular, no mayor producción, diciendo, mira, esto me emociona porque este proyecto... O sea, hubo producción. Sí, pero dice, este proyecto yo lo soñé y ahora es realidad. I have a dream. Lo que desató, de todas maneras, una serie de olas porque del gobierno regional decían, oye, 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 pero para, 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 si ese proyecto es nuestro. Luego hizo lo mismo con otro video, tengo entendido, de unas instalaciones de un colegio popular en el lado norte, que en los gobiernos miraron y dijeron así como, oye, pero ese proyecto es nuestro. Y además debe haber un video más, eran como tres videos. Ahora las cámaras, las cámaras de vigilancia, que el proyecto de él dijo. Las cámaras de vigilancia, que ahí vamos a tener una cabida con ese tema. A ver. ¿Cómo ha estado? Yo creo que ahora está entretenido. Si fijás que antes hablábamos, vamos como que todavía no parte. Ahora siento que en los tres últimos días, tanto la Gobernación Regional como en la Municipalidad, sacaron como toda la carne en la barrilla. Quedamos primero en la Municipal. ¿Cómo ves este, cómo se va perfilando la Municipal, Cristian? Bueno, yo no asistí personalmente al debate que ocurrió, que tuvo lugar en el Mercurio. Yo creo que hay marco a asistir. No, pero los seguí por redes sociales, pero nunca es la misma cosa que verlos físicamente presentes. Créeme que mejor en redes sociales. Sí, porque hay mucha gente. Mucha gente. Pero quisiera empezar, si me permite, don Jorge, haciendo un ranking. ¿Qué le pareció? ¿Quiénes son el top 5? No, el top 3. No, top 5. Vamos por los 5 primeros del ranking que ustedes harían de quién se desempeñó mejor durante este debate. Parte, don Marco. ¿Quién parte? No, tú, pero el ranking primero, que siga, pero el ranking nos pierde también el ranking. El ranking, efectivamente. Voy a ir del listado, voy a ir del listado. No, 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 si los 3, no le dimos vuelta. Dijo los 5. No, no, si se equivocó, los 3. Dale los 3. Dale los 3, ya. Primer lugar. Sacha. Mira que sufre. Segundo lugar. Lo sospechado. Ya. Que lo hizo bien, ojo. Ya, ya, segundo. Ricardo. Ricardo Vargas. Ricardo Vargas, del PDG. Tercer lugar. La chica del PTR. Ya, la del PTR. Para mí, yo creo que Pablo Viriarte, siempre es bueno en cuanto a la densidad de las propuestas. Yo creo que el del PDG lo hizo bien, Ricardo Vargas. Sí. Metió harta cuña. Preparado. Preparado y tercero por ahí Sacha. Sí. Sombrano. ¿Por Viriarte? Sí, el del PDG estuvo bien. Estuvo bien en el sentido que, por una persona que no se conoce, encuentro que tuvo un desempeño en cuanto a la elocuencia. Es decir, porque no es evidente llegar a esa instancia por una primera vez. No. Tienes todo el mundo político de la ciudad ahí mirándote. Yo encuentro que el tipo estuvo bien. Ahí hay que también felicitar a su asesor, que también lo conocemos. Sí, se lo dije ese día. Y Sacha, mira, si haría un paralelo, llegaba yo creo como, si no como favorito, como uno de los que están los tres primeros peleando el sillón de Irizio junto con Natan Velázquez y Pablo Viriarte. Pero si hacemos un paralelo con el fútbol, yo encuentro que ayer, o durante el debate, Sacha, lo compartí también con Víctor Tolosa, director del Mercurio, también lo puso en el top 3, jugó en 4-5-1. En vez de jugar en 4-3-3, ofensivo, jugó a la defensiva, encuentro yo. No quiso embarrarla, me daba esa impresión. Jugó para no que le metan goles. Y yo creo que si estás en esa postura, quizás había que jugar un poquito más ofensivo. Y quizás transmitir un poquito más de emocionalidad. Yo encontré que había seguridad en Pablo Viriarte, por eso lo pondría número uno. Y Vargas, se le recuerdo Vargas, porque justamente hubo una preparación especial para ese día. Y sí, como retomaría lo que dice Marco, la presencia femenina fue marcada por la candidata del PTR. Y hay que recalcar algo con el PTR, con el Partido de los Trabajadores, con todos los matices que tenemos en nuestros comentarios y el desacuerdo que tenemos en base a la visión. Ah, la partida no vamos. Son ellos que encarnan el liderazgo femenino en estas campañas últimamente. No son los otros partidos. No es tampoco el oficialismo y tampoco la oposición. Y ellos tienen una candidata a concejal, que ya es concejala, que igual se hace entender, se hace escuchar, a que esté de acuerdo o no con ella. Es un liderazgo femenino. Y encuentro que tuvo un buen desempeño la PTR. ¿Daniela Avilés? Sí, en el debate, a pesar que la sustancia de sus probócitos no estoy totalmente de acuerdo con aquello, pero hay una cierta pasión, a lo menos, una convicción en lo que dice. ¿Tú estabas de acuerdo cuando dijo buenas tardes? Y desde ahí en adelante todo... Me molestó mucho, y me hago cargo de mis palabras, su aproximación acerca del tema de la delincuencia. Y ya me había pasado en el programa Radar, me vuelvo a hacer publicidad, con Pablo, un pensador del grupo. Yo estoy de acuerdo que hay factores muy importantes, múltiples, para explicar la delincuencia, pero los SESFAM no van a permitir luchar contra la delincuencia a corto plazo. Y hay una problemática a corto plazo y ahí no encontré que su respuesta para mí me dejó. A todo esto, un saludo a Víctor Tolosa y a todo el equipo que estuvo detrás de ese debate, realizado en el mes con el Antofagasta. Así es. Un saludo a Víctor. A ver, Marco, a ver, explayémonos sobre ese debate, sin entrar tan fino para que no lo vieron. No, no tan fino, pero voy a seguir con lo que planteaba Cristian. En el caso de Daniela, a ver... Estamos defendiendo el PT. Pero ojo, ojo, ojo. Los republicanos están dando vueltas cosas. ¿Qué fue lo interesante? Es interesante, uno puede estar no de acuerdo, pero ella se sintonía con dos cosas. Cuando este gobierno llega, somos un gobierno feminista. ¿Dónde están las mujeres? Uno. Dos. Llega con un discurso de la prueba. Ojo, si después del triunfo y el rechazo, el gobierno cambió el discurso. Pero el discurso de la prueba, el discurso cuando el actual candidato del gobierno era seremis de gobierno, o estaba dentro del gobierno, era un discurso de la prueba, fuerte de la prueba. Yo vi ayer, la única representante que era fiel al discurso de la prueba ayer fue Daniela. Tú puedes estar de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo porque yo voté el rechazo, pero era un discurso consistente con ese. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue ayer legítimo, Daniela? Porque yo me puedo disfrazar de otras posturas. Y lo otro, ayer, ¿por qué nombré a los tres? Porque fueron los tres que entendieron que el debate no era ante profesores, académicos o pares. Era ante la ciudadanía. Y la ciudadanía requiere algo de emoción. Si yo voy a hacer un... A ver, el debate era, y estos tres jugaron a hablar a la gente. Los otros jugaron a decir, entre sus pares, yo sé más. Yo tengo esto y tengo un documento. Pero si a la gente, primero que todo, una hoja, si yo la levanto acá, usted no la va a leer, pues. Y la gente que estaba viendo el trabajo tampoco la va a leer. Lo que la gente quería era propuestas, pero también quería emoción. Yo puedo estar en desacuerdo con la cantidad de Ricardo. Yo creo que también le faltó sustancia, pero también colocó buenas cuñas. Cuñas que, obviamente, decía que el mejor... El mejor... Hospital. Hospital es el aeropuerto. Discúlpeme, don Ricardo, pero... Esa cuña la danzó don Jorge Ortiz cuando comenzó Timer hace como 10 años atrás, po. Yo creo que en realidad fue Antonio Sánchez. Que lo repite hasta el día. Fue Sánchez. Quien está enojado con todo. Estaba ahí. De hecho, me llamó. Escucha el podcast y todo. De hecho, yo fui presencialmente al mejor. Yo estuve un rato entrando y saliendo. Hoy se acercó mucha gente. Y agradecemos a la gente que se acercó. A felicitarnos por el podcast. Otros a plantearme conversaciones que no me interesaron en lo más absoluto. Pero no de la gente que decía el podcast, sino que había mucha gente ahí también en el mundo político. Pero los que se acercaron por el ítem podcast, nuestros cariños devoltengan. De verdad que somos muy agradecidos de todo el apoyo de la gente. Entonces tengo dos opciones. Continúa con tu discurso comunista. O le hablo a mi nicho, o le hablo a la gente. Y los tres le hablan a la gente. Daniela fue consistente con una postura del gobierno de Boric cuando comenzó. Gobierno feminista, gobierno con planteamientos contra el sistema. Y además con un discurso muy fiel al apruebo, muy fiel a la convención. Pero por otro lado, del otro lado, de manera asimétrica, el que estuvo bien de derecha fue Roberto Soto. Yo no lo vi así. Yo a Saizquillo, a ver. Aprofundiza. Aprofundiza. ¿Cómo lo dijo? ¿Tan en ella que invirtieron los papeles o a invierte? ¿Qué está pasando? Marco y Subraya, y es verdad, estoy de acuerdo con él. Y tú también lo dijiste una vez, porque como tú le entregaste el dicho al señor Sánchez, yo también te voy a entregar lo que te corresponde. Eso de centrar Pablo Iriarte cuando entró la candidata al PTR. Bueno, se vio. Se vio. Entonces, toma del lado de la derecha. Sacha también se va hacia el centro. Y está bien, es su táctica. Roberto Soto se ubicó a la derecha dura. Y él habla al nicho también. A un nicho. Ese nicho es suficiente para ganar, yo tengo mis dudas. Pero si ese nicho lo escuchó y puede llegar a ese discurso. Yo no cuestiono el argumento. Yo lo cuestiono en lo táctico de preparar un debate. Cuando tú tienes un minuto, cuando tú cada segundo que te ocupas a responder al de al lado, es un segundo que pierdes en poner tu propuesta. Y él perdió dos intervenciones tratando de responderle a la del PTR. Cuando nunca vas a llegar de acuerdo con el PTR. Pero ¿sabes qué? Ya, ya, ya. Yo el punto que tengo es, uno, el gran cacho para cualquier elección es cómo tú sumas electorados manteniendo tu nicho. Pero manteniendo tu nicho. O sea, dando por sentado tu nicho. Yo en ese punto, de lo que conversaba antes de partir, yo sí creo que Roberto Soto hizo un punto a Sacha. Cuando Sacha decía, Sacha Rasmilic, candidato de Chileván, o sea, Evópolis, chileván. Decía, mire, que en realidad está una elección que es más por la persona que por los partidos. Que tiene lógica, que incluso uno puede estar de acuerdo. Pero el contrapunto que le hizo Soto fue, bueno, dijo, yo no tengo vergüenza de decir que soy de derecha. Yo soy de derecha. Y ahí tú le estás pegando, no al electorado por sobre el nicho, le estáis pegando al nicho. Que es lo que dijo Soto, finalmente la señal para el nicho es, oye, somos de derecha. Yo soy de derecha, y en este momento particular de la ola, es bueno ser de derecha. ¿Cachai? Entonces, yo creo que a él le hizo un punto. Ahora, si le alcanzará o no para ganar, yo veo difícil. Pero hizo un punto, para esa base, digamos, electoral. Yo creo que la ventaja que tenía el despedigio, Ricardo Vargas, es que no tienes que demostrarle nada a nadie. Es tu primera competencia, nadie espera que gane. Yo creo que no va a ganar, netamente no por algo en contra de él, matemáticamente yo creo que la cifra no le da. ¿Te ha llamado el despedigio? Sí. ¿Me llaman ante republicano? Ya, pues podemos entrar en esa conversación. Pero no creo que haya ganado, pero tenía esa libertad y la supo aprovechar la libertad de él, voy a meter cuña, porque da lo mismo las propuestas. ¿Por qué? Porque tú tenías a todos los candidatos, menos Jonathan Velasquez, ahí. Dime si después de una semana tú te vas a acordar al menos de cinco propuestas que salieron en esa conversación. Ninguna, no te voy a acordar. Entonces, ¿qué va a quedar? La cuña. Y en eso yo creo que esa cancha jugó bien el PDG. Nuestro amigo. Nuestro amigo del PDG. Ahora. No, nuestro amigo que no es el PDG, pero está apoyándolo. Es que es su estilo eso de las cuñas. Es que es un estilo, aparte era válido, te estás jugando una conversación de una hora y media. Que no puedes hacer play y rec y volver, o sea, te quedó lo que te quedó nomás. Ahora, yo no sé si estos debates mueven la brújula. Me parece necesario, en tanto reafirma posiciones, y es por eso que yo creo que lo que hizo Soto González de pegar a los nechos duros. Es lo mismo que hizo la candidata al PDR con Iriarte. Ese es el palo que duele. Ese es el palo que duele. Porque efectivamente, mire, no lo había visto así, tenéis toda la razón. Si hay un partido que ha sido consistente, o sea, que es como que tú sabes qué vas a esperar, ha sido más consistente el PTR que el Partido Comunista. En este debate a nivel local. El PC, yo siempre lo planteé en su momento, que tienen como ese ALF, como que ocultan las banderas rojas, porque pesa, pesar del PC una mochila. Pero el PTR no. Ayer ALF estaba bien escondido. Estaba súper escondido. Alfonso Refema, al PCA, no, 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 Pablo. Pero el PTR no. Le entregaste esa libertad de cancha de moverte con lo que pensáis, como pensáis y listo. Ahora, ya hablamos de los candidatos, hablemos del que no estuvo. Yo creo que Jonathan Velázquez se anotó un poroto con el tema de las ramadas. Con las ramadas, hashtag las ramadas municipales. Un evento muy masivo, que yo creo que los concejales, y mantengo esa cuestión, el único concejal que ha sido alcalde, ha sido, tú me recuerdas, Daniel Adaro y Jonathan Velázquez. Concejal que ha sido alcalde. O sea, que le funcionó una fórmula, mientras era concejal, que le permitió pavimentar una carrera de alcalde. Al resto de todo lo que ha pasado en este periodo, que será más de 100, no le funciona. Y si hay un poroto que se anotó Velázquez, fue que la actividad que se hizo en la ramada municipal, fue pese a los concejales, que habían rechazado los recursos. Y él logró hacer igual la actividad. Incluso, después le dieron palo a los concejales, oye, incluso concejales que habían rechazado esta actividad, vinieron a hacer fila para sacarse fotos con los artistas. Yo creo que ese fue un buen cierre. ¿Para Velázquez? Sí, no, yo concuerdo. Yo creo que hay toda una estrategia en esto de la planificación de los eventos por parte del municipio. La cantante... ¿Cuál fue la artista? Es que yo estoy tan atrasado con los artistas. Para mí, si no es Chico Trujillo, yo no conozco más. Pero mira... Entre Mare, Miriam Quileneira... Ah, Entre Mare. De veras, pero Entre Mare es el que tiene el top número uno en Spotify. Sí, pero eso había para gente de la tercera edad, gente de la edad, y había para los jóvenes. Y había unos tributos, un tipo que cantó a los Bunkers, y a los Prisioneros, y cantó hasta Patricio Manz, versión renovada en rock. Yo fui un poco a esa ramada y... ¿Y aplaudiste? Bueno, me encanta Patricio Manz. ¿Me estaba apoyando? No, pero... Ese día fue Quileneira. Observé, observé. ¿Fue Quileneira también? Pero mira, ahí yo creo que marcó punto en el sentido que hizo campaña para un segmento. Sí. Un segmento joven. Y los jóvenes pueden olvidar la mala gestión municipal, aguanto dado. Yo creo que hay una intención de buscar ese voto joven por parte de Jotán Velázquez en estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque está menos definido ese sector joven. Ese sector joven va a ir a votar así, tiene que saber mucho. Y yo creo que del otro candidato que también está visualizando eso, para mí es Pablo Iriarte, justamente. Porque yo creo que el anticomunismo de una cierta categoría de edad es menor, culturalmente hablando. Y Sacha Raspirich, que sí también marcó un hito, y de subrayarlo, está regalando vasitos rosados. ¿Ah, mira? Sí, y eso se puede transformar. Durante la rama lo hizo. Y eso se puede transformar en la muñeca Barbie de Paulina Núñez. ¿Ah, miren eso? Entonces, yo creo que esos tres, por eso digo, esos tres se destacan porque, para mí, hasta las estrategias que están aplicando se están asemejando. Y están viendo lo mismo que nosotros, de algún modo, yo creo. Porque nosotros venimos diciendo hace un rato que hay tres que se destacan. Velázquez, Iriarte, Sacha Raspirich. Yo creo que eso se confirmó durante esta ramada. Y yo creo que, si bien no marcó tanto punto como él pensaba marcar Jonathan Velázquez con esto de los conciertos distribuidos de manera a tocar varios segmentos, a llegar a varios segmentos, yo creo que igual no perdió. No perdió. Claramente. Marco. ¿Fuiste? Sí, fui. Fue ver a Miriam. ¿Fuiste ver a Miriam? Era que no. No, que no. Tercera edad, tercera edad. A ver, hay dos cosas. Primero, efectivamente, se llenaron las ramadas municipales. Eso fue muy inteligente. Pero hay que decir algunas cosillas. Primera cosilla, él nunca salió a entregar la flor a los artistas o a entregar un reconocimiento de los artistas. O sea, él no se expuso. Y de hecho, el día que con Quique Neira, cuando él se asoma más visualmente, hubo pifias. Tampoco, y lo que uno acostumbra, que los animadores digan, gracias por haber venido a esta fonda municipal que fue desarrollada por el alcalde tanto, tanto, y tampoco mencionaba al alcalde y los concejales. Es como que esto, como que cayó del cielo a la actividad. Y voy a hacer un paréntesis, porque no vaya a decir después, que nos van a colocar en los comentarios del podcast, nuestro podcast, nuestro, dije ya, Café Tyler. Vayan a decir después, el alcalde, o exalcalde, o está en receso, están obsesionados conmigo. Porque cada vez que alguien hace una locución sobre su mal desempeño, él dice, están obsesionados conmigo. También son como las San Sebastián, es de todo. Lo hizo allí, lo hizo así, una buena universidad. Y hay que trabajar ahí, imagínate. Oye, no habían eran actores locales que hicieron clase allá. Sí, lo conocí, lo conocí, lo conocí, lo conocí, lo conocí, lo conocí. No voy a decir nada. Entonces, ayer había una entrevista de Sacha en otro medio de comunicación y escribió al alcalde, está obsesionado conmigo. Así que no estamos obsesionados, solo estamos comentando contingencia. Pero avance, avance. Un tema. Respecto de las ramadas, yo creo que fue un avance, pero me llamó mucho la atención eso que nunca él se había al escenario en llegar a un reconocimiento de los artistas, siendo que estaba ahí. Él nunca fue mencionado por los animadores, siendo que estaba ahí. Pero sí se colocó nervioso cuando Sacha andaba entregando vasitos a la gente que estaba en la ramada, porque estaba entregando. Y la gente se juntó, porque quiero mi vaso, quiero mi vaso. Más de algunos me comentaron, me robaron el vaso. El vaso era un elemento incluso para ser robado a ese nivel. Y cuando estaba en eso, Sacha, el alcalde sale de la actividad, está tocando no sé qué grupo, sale de la actividad y se va a regalar a entrar al circo. Sí. Al mismo lugar donde estaba. Entonces, eso demuestra que un poco los tres que hoy día están marcando pauta, porque Pablo fue más familiar, fue más familiar con su esposa. Entonces, ahí tenemos los tres que finalmente durante las ramadas fueron inteligentes y más que menos los tres puntos. Ahora, a nivel humedal después de... Bueno, y a la otra ramada que también fue hito comunicacional, eso pero de otra manera. De hecho, a toda la ramada le fue bien en cuanto a Lucas. Saludo también al colega que presentó una acción legal, porque fue medio agredido en la... No por él, fue agredido. Oye, yo creo que fue un buen cierre. Yo creo, y sigo manteniendo hasta el video, es que le hablo a un público que va a quedar mal por el vuelto en la misma cuestión, que no es el que consume contenido, que yo si bien creo que el resto de los candidatos recién observó a ese público, Velázquez ha sido consistente en su fórmula desde que fue concejal. Si tú puedes analizar fríamente, porque claro, el que me decía, el improvisar... No improvisa. No, no. La fórmula es exactamente la misma desde que era concejal hasta que es alcalde. Cuando empieza a darle bombo al gato, todos decían, en el ámbito político, oye, qué rico, mira, qué absurdo el gato. Y hoy día todos están tratando de buscar una mascota o un papa para tratar de enfrentar la elección con igualdad de armas. Es decir, leyó antes que el resto hacia dónde está el público votando para la elección de alcalde. Y repasábamos con Marco Antepartilera que estaba a la vista de todos nosotros. Fíjate, ¿con qué voto sale Daniel Adaro? ¿A quién le hablaba Adaro? Sector populares. Una pausa la tuvo Marcelo Hernando. Pero después, ¿dónde vuelve el voto popular? Con Karen Rojo. ¿A quién le entrega la posta? No voluntariamente, pero, ¿quién sucede a Karen Rojo? Jonathan Velasquez. Los alcaldes con mayor votación o que han ganado la elección de forma más sorpresiva, hashtag sorpresión, le han hablado al mismo público y ha estado ahí presente frente a nosotros durante todo este tiempo. El PDG, muy buen punto, cuando se convoca la proporcional por lista, le hablaba al mismo público. El público siempre estuvo ahí. Pero recién ahora, con esa mochila que yo siento de suerte e intelectualidad que siempre rodea al Partido Comunista, no lo digo en forma despectiva, para nada, de hecho, es un valor. Pero no simpatiza con el público que termina votando el alcalde de Antofagasta en el último tiempo. Bueno, mira. Estoy de acuerdo, de hecho, por eso para mí en el debate Pablo no logra estar entre los tres porque cae en esa lógica. Él cae hablándole. Sí, pero es que ese público no ve los debates. Yo creo, yo creo. Yo creo que ese día habían, cuando terminó el debate, habían 14.000 personas, 14.001 porque estaba viendo el debate Cristian. Yo creo que esos 14.000 no es un público político. Es que es un público más visceral. Yo no sé si toma, bueno, pero es una discusión aparte. Mira, yo quiero retomar justamente, respondiéndote y retomando lo que dijiste anteriormente acerca de la no presencia de Jotán Velázquez en ese debate. Y si esos debates marcan tanto. El debate hace parte del ejercicio democrático. Sí. Ya. Pero recordemos que en las últimas elecciones, por ejemplo, los dos diputados, los amigos Sebastián Videla y Jaime Araya, no participaron en los debates de Antofagasta TV. Jotán Velázquez, en un momento dado, se retiró de participación en los debates y en esto no va a participar en ninguno. Karen Rojo tampoco participó. Tampoco participó en los debates. La no participación en el debate no te impide salir electo. La no participación a un ritual democrático, elemento del juego democrático, tu no participación no te condena en el juego democrático. Para mí es totalmente contradictorio. El Partido Comunista suele siempre con sus candidatos tener buenos desempeños en ese ejercicio. Y siempre los de derecha dicen, ah, no, pero son buenos los comunistas, sí, son buenos, pero no sirven de tanto ganar estos debates. Pero también a veces hay que pensar que si siempre así pichanguita y siempre el mismo equipo gana, a un momento dado en el partido oficial también eso puede influir algo. Algo. A un momento dado también hay que ganarle en ese terreno, creo yo. Ahora, sobre la influencia y el impacto de lo que rodea ese debate, yo también tengo mi duda si es tan importante eso y si influye mucho sobre las próximas elecciones. Pero sí lo que me deja pensar es que permitió a posicionarse a algunos y a otros de sacar una fotografía del momento. Y para mí se confirmó lo que nosotros estábamos hablando desde ya hace varias semanas. Yo creo que se destacaron los que estuvieron presentes los que para nosotros son competitivos aún en esta carrera. Eso no se sirvió de fotografía, pero no sé si tiene tanta influencia. Pero por lo menos algunos que ven a su candidato, a su favorito, se sintieron seguros con su desempeño, creo yo. No creo que nadie se cayó de decepción ante el desempeño de los unos. Yo, pero solo para cerrar, Sí, porque vamos a poner... Por eso no vas a cerrar. Estoy de acuerdo con la tesis de Cristian, pero también hay una... No podemos olvidar. Carlos Solárez en su candidatura fue a cada uno en los debates. Ya. Y habló muchas veces, decía, este tipo nos está hablando algo técnico. Hablaba con el corazón o con la cuata, como quiera uno decirlo. Y el resultado está ahí. Después del 4 de septiembre de cierto año, Chile cambió. Sí. Después del triunfo de rechazo, la gente hoy en día, yo creo que hay una mixtura entre una gente que no cree el debate, un cincuenta y cincuenta. Y gente que quiere ver, a ver, ¿qué me propone? ¿Me convence o no me convence? Pero conozco un argumento. No con tanto dato, sino que la gente quiere escuchar cómo me va a solucionar la vida el día de mañana. Claro, me vamos a prometer más mesas de diálogo. Yo tengo un contrapunto ahí y lo amplio a la elección de gobernador, a todas las elecciones. Yo creo, primero una particularidad, Ganó sin ningún programa. Fue súper honesto desde el principio. Incluso en campaña no prometía nada. Salvo la deuda histórica que fue una falta de promesión. Salvo la deuda histórica que fue un patinazo al puerto de un elefante. Ah, no lo cumplió. Pero que solo le importó a cinco o seis personas. Con todo, o sea, que valor, pero cinco o seis personas. En ejercicio, tampoco planteó ningún proyecto. Es decir, si llega a ganar, a ser reelecto, te da un factor a observar. ¿Por qué la gente opta por personas sin proyecto? Y ahí te voy a empezar a ver para atrás, mi deseo al menos, es que la gente ya simplemente no cree en la promesa. No. Esa carta de que mira, yo llego, yo voy, ¿cómo? Que ahí es donde yo discrepo. Puedo equivocarme, ojo. Pero la idea de yo persona estoy confiando en que el político me arregle algún problema y o candidato. Yo ya no creo en eso. No espero tampoco nada. Porque de alguna forma, y más con la sociedad que tenemos en Chile, es que uno plantea que los problemas se los soluciona solos. Sí. Entonces, ¿por qué gana alguien sin propuesta? ¿Por qué yo creo le quito el peso a las propuestas? No es porque no sean importantes, sino que porque me hace totalmente sentido que la gente haya dejado de creer en propuestas y bromas. Yo creo que puedo ser pesado, pero no hay nada de desdén ni de clasismo en lo que voy a decir que quede claro. No es algo que me caracterice. No habría por qué caracterizarme de ello. El nivel sociocultural de Antofagasta es bajo. Por ende, ese segmento al cual hablaba Daro, ese segmento al cual hablaba Karen Rojo, ese segmento al cual habla Jonathan Velásquez, es mucho más importante de lo que Antofagasta o el medio en el cual uno se rodea cuando tú vas al Mercurio, cuando tú conoces gente de la universidad, todo eso, en realidad eso es una burbuja chica. El sector mayoritario de Antofagasta es un nivel sociocultural bajo. Por ende, las propuestas quizás no le llegan porque quizás tampoco la quieren entender, uno la puede entender. La comunicación para ese sector, lo que ellos perciben de lo que se comunica, de lo que ven, del juego político, es algo de muy peculiar y no quizás tan intelectual, ¿me entiendes? No es tan elaborado, el mensaje debe ser directo. ¿Qué era Karen Rojo, la fiscalizadora del pueblo? ¿Qué era el señor Adaro? Era uno de ellos que le hablaba a ellos, vivía con ellos, ¿me entiendes? Jonathan Velázquez, ¿qué es? Una infancia difícil, promiscua, vulnerable, vulnerabilidad social y hoy en día el tipo anda en Mercedes y hasta conduce con guantes y en eso algunos antofagastinos se reconocen. Dio un salto social a través de una función pública. El niño que vendía, que vivía en una casa mal hecha y todo eso, ahora firma su casa con sus discos de DJ. Está viviendo el sueño del pibe y algunos antofagastinos se reconocen en eso. Ese es un tenor político no muy alto, es un tenor político de un nivel sociocultural bajo. Ahora, yo me pongo en otro caso. Por ejemplo, hoy día salió una información que se cayó la licitación de la reconstrucción de la Basílica de Antofagasta. Corazón de María. Corazón de María. Antes habíamos escuchado cuando se fue a quiebra la empresa que estaba construyendo el teatro Pedro Lavarra. ¿Cuántos años van para que se empezara a licitar el tramo Antofagasta-Caldera? O sea, motivos independientes de ahí yo hago un control. Independiente del estrato sociocultural, uno también en el día a día tampoco crecen los proyectos hasta que se materialicen. Porque los anuncios son muy rimbombantes. Fíjate, que yo hago el contrapunto que yo no creo que responda sociocultura. Los que viven del sector sur, ¿tú crees que no están choreados con todo el tiempo que llevan arreglando la costanera sur? ¿Cuándo te dijeron que esa obra iba a tomar un año? ¿Vamos a cumplir tres? Y cuando pasáis no veis nadie trabajando. Entonces, yo hago ese contrapunto. Independiente de que comparto que le hablen a esa gente, yo creo que la desidia, molestia con proyectos inconclusos o promesas que no se materializan es acto en extranversal. Sí, pero ellos van a votar el sector sur para responder a aquella situación. Sí, eso sí. Van a votar un tipo que van a pensar que es técnico. Y ahí yo creo que puede recalcar que lo solucione. Y que también es como ellos. Sacha Rasmirich se parece más al sector sur que Roberto Soto que siempre tuvo un problema en ganar el electorado del sector sur. Sí, exactamente, sí. Y no lo ganó, de hecho, Roberto, ese electorado. Entonces, yo creo que... Pero no es socio. Pero lo que te quiero... Yo tampoco soy socio. Lo que te quiero indicar acá sí es que, retomando lo que tú dices, hay una acumulación de carencias técnicas en la realización de proyectos. ¿Quién es el único político hoy en día que está en carrera o en actividad que puede reivindicar una obra y un logro? Marcelo Hernando siempre recuerda que fue la última que construyó una escuela. Sí. Pero no los otros. ¿Cuáles? Entonces, hay un problema de eficiencia. Entonces, acá hay un gap entre lo que crea como riqueza y permita a numerosas empresas multinacionales ganar y lo que se traduce eso en la realidad a través del actuar político. Y yo creo que es un problema de fondo. Y yo creo que eso hay que planteárselo. ¿Hay una solución a aquello? Yo creo que sí, pero ¿hay personas hoy en día que se sienten capaces de realizar grandes obras? Si son capaces de hacerlo, ahí hay un incógnito. Vamos a gobernador regional. Partimos con Marco Celeón. Han pasado hartas cosas. Está en la derecha está Carlos Cantero, recordemos. Está el marxista de Carlos Arqueros. ¿Pero por qué? Social demócrata, ¿no? El Frente Amplista de Carlos Arqueros. Oye, que hola, la embarra con una nota. Nosotros la... Tiene que contar el contexto de lo que pasó. Entonces, me hicimos una nota. Revisamos el programa de Carlos Arqueros. ¿Le gustó eso, Jorge? Hemos revisado, vamos a revisar el programa de todos, ¿ya? Revisamos el programa. Y en ese programa planteaba cierta dinámica, un plan que yo encuentro robusto, ojo, yo quiero decir, yo encuentro que es un buen programa en materia de migración. Que era, vamos a velar por los derechos humanos de aquellos que ingresen en forma legal. Y además, vamos a facilitar la empleabilidad de las personas que vienen a aportar acá. Ya, insistiendo que tú no puedes medir las intenciones, pero ya. No, no, no aprofundicemos. Pero también vamos a pedir mayor punto de control en la frontera para que no entre lo ilegal. Publicamos la nota. Generó mucho eco en redes sociales, principalmente porque no hacía sentido el planteamiento del programa con la consigna del Partido Republicano con los acentos. Con los acentos. Bueno, llamaron del Partido en muy buenos términos. Algunos militantes no en tan buenos términos, pero sí la coplan en buenos términos. Oye, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que están entendiendo mal la gente. Ya, es un problema la gente, digamos, pero hizo un choque. El mismo Carlos Arquero después sale a dar un contexto a su respuesta donde efectivamente mantiene que hay una visión cristiana de no dejar morir a nadie en la frontera. que te digo y yo conversaba con gente de izquierda y el cápite migratorio del proyecto del gobierno regional de Carlos Arquero de Republicano le hacía mucho sentido a gente de izquierda. Es más de izquierda que Sebastián Videla y Jaime Marés. Exactamente. En ese tema. Pero ¿qué hacía? Le hacía ruido a tu base. A tu base electoral. Finalmente que es la que te estaba reclamando porque el resto no estaba reclamándola. Si la pune que hubo un rezo de lo respecto al... ¿La descolocó? ¿La descolocó? ¿Fue tan así? Don Marco, ¿por qué se da eso? A ver, primero que todo... ¿Por qué aman a los migrantes en República? Jorge me recuerda a Felipe Avello porque uno dice... La hizo otra vez. No, no, así es. Ahí la tiró, la hizo otra vez. A ver, primero que todo hay una caricatura de la gente derecha que somos malos, que no queremos a la gente. No, es caricatura. Es caricatura. Es una caricatura, obviamente, una caricatura de un sector de izquierda. Tuyo. Ya continúa. Yo soy de derecha supuestamente. Que le gusta vivir como derecha, que le gustan las cosas de derecha, pero no. Pero eso también es una caricatura. Sí, 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 ya. No, yo conozco a varios que vamos al lado norte a conocer los problemas de la gente. No, se manso en los zapatos. Continúe, continúe con su partido Frente Amplista. Yo creo que representa un sector de derecha y pone un punto interesante respecto de cómo la derecha puede plantear soluciones más allá de las caricaturas. Efectivamente, hay soluciones que son a veces abruptas como el tema de la zanja. Si la zanja ni siquiera la inventó José Antonio Ká ya construyó una zanja en la época de Michel Bachelet. Es lo que planteaba la zanja nomás. Sí, 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 sí. Donald Trump cuando planteaba el muro, si el muro lo comenzó a construir Obama. Se confió en esto. Estas cosas ocurrieron. Y si usted no me cree, busque. Zanja con Cran y le va a aparecer una nota con la gobernadora, los intendentes de la época de Michel Bachelet hablando, aquí estamos con una zanja para que no pasen los vehículos y además que no pasen personas. Punto. Entonces, acá, pasa la persona a la frontera. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la caricatura o hacemos un tema importante? Segundo, en la derecha hay una visión respecto de un tema que la izquierda le carga, que es la meritocracia. Nosotros creemos en el mérito, en el valor del esfuerzo. ¿Y quién viene a un país, yo, honestamente, con esfuerzo a construir que me vaya bien? La derecha. La derecha. Acá tenemos un ejemplo. Pero Marco, espérame, pero la pregunta es otra. Es porque esa respuesta que da Carlos Orquero que está plasmado en su programa no lo hizo sentido la gente de la derecha. Esa es la pregunta. Bueno, es que hay gente de la derecha que yo no me siento representada. Pero si no, te estoy diciendo más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué la derecha no quiere a sus lectores? Hay un grupo pequeño de la gente de la derecha que tiene una mirada muy extrema de las cosas y yo creo que está demasiado no sé, ensimismado respecto a ciertas cosas y cuando Carlos plantea un tema así que yo creo que también lo va a plantear en algún momento Carlos Cantero porque son los dos candidatos hoy en día que son de derecha. Si uno leía su propuesta uno dice van a haber diferencias pero es una mirada responsable respecto a lo que se viene. Ahora, que hay un grupito que dice no, que nosotros queremos. Ese grupo siempre va a estar ahí. Pone la música de Titanic Selindio lo voy a buscar. Mira, el otro día usted publicaron fue tu medio que publicó que en Antofagasta nacieron más niños extranjeros que ya. La derecha dura, conservadora, vamos a Europa. El problema de la migración es un problema mundial. Hoy en día, porque también es lógico la circulación de bienes y capitales también fue de la mano con la circulación de personas. Nunca, yo creo que nunca fue tan potente el flujo migratorio en la historia de la humanidad. Europa tiene un grave problema. Mira, en Alemania están volviendo a surgir la extrema derecha nazi prohibida porque hay muchos inmigrantes. Ya. ¿Sabe cuál es un argumento de la extrema derecha y de la derecha dura porque se ofende con decir extrema derecha? Un argumento en su dialéctica, en su retórica, el gran reemplazo. ¿Cuál es el temor de la derecha? ¿Cuál que vende? Que van a venir todos los extranjeros inmigrantes de África o de otras partes del mundo y van a reemplazar el europeo. Entonces está la teoría del gran reemplazo, el gran reemplazo. Es un francés que le hizo. Mira Antofagasta. Nace más extranjero que chileno. Un tipo de derecha. Yo no digo que estoy de acuerdo con la teoría. Podría retomar diciendo hoy estamos siendo reemplazados. Ese es el discurso de la derecha y para evitar de estar reemplazados ¿qué hacemos? Controlar la frontera. En lo absoluto uno puede pensar y voy a ser grotesco a breve que al fin y al cabo se va a construir una pared enorme al sur de España para que eviten los africanos que lleguen a Europa. Eso quizás el futuro como en la película Nueva York en 1997 así una cosa así de drástica va a ser si sigue así el asunto. Ese es el discurso de la derecha dura. No puedes decir que el discurso del señor Carlos Arqueros corresponde a un discurso de derecha. Si haces llamado a un aspecto cristiano y está bien compartir no puedes dejar el migrante fuera obvio si tú eres creyente estamos más que creo que no debe ser así pero en una campaña electoral donde tú te posicionas desde un inicio a la derecha de Cantero no calza para mí no calza el regato. Y otra cosa la derecha en vez de tanto hablar de la inmigración que el gobernador no tiene que ver directamente con aquello yo quiero preguntar otro tema y acá quiero tomar un poco mi tiempo y jugo ¿Por qué te estáis tratando tanto? 18, 18 lo que pasó es que tú me hablas del segmento popular me gustó mucho tu observación de que son los mismos candidatos ganadores que hablan del mismo segmento la derecha se metió en el tema de la seguridad y ahora todo el mundo se metieron en el tema de la inmigración bien ya pero la derecha también porque tiene una línea doctrinal la derecha protege y habla al mediano empresario que vive de las regalías de la minería todo ese mundillo empresarial que está alrededor de la gran minería ¿se siente protegido por los candidatos de derecha? yo no estoy tan seguro te estoy hablando por ejemplo todo el mundo habla del desarrollo de las energías limpias acá tenemos un gigante mundial en la región y en francés se llama Engie yo cuántas veces he escuchado gente ellos externalizan los servicios a veces que necesitan a otros y otros esos servicios que externalizan subcontratan a proveedores locales regionales cuánta historia yo he escuchado que esos proveedores terminan en la bancarrota o están en dificultad económica porque la empresa que subcontrata le facturan pero le paga otra y hay todo un juego ahí donde queda el mediano empresario totalmente desprotegido y conoce dificultades la derecha le habla eso a ese tejido no está hablando de Jesús en la frontera a momento dado también la derecha también se caracteriza por ser pragmático la de Carlos Arquero su discurso no calzó con nacional electoral entonces hay un sentimiento de desfase que yo creo que es real quien habla quien va a buscar los nichos y todos van a buscar los mismos nichos hay un nicho del mediano empresario que no se reconoce a la derecha y tampoco le habla a la izquierda y a que le corresponde hablar a él la derecha mira yo creo el mmm mmm ah eso así que le pasó no porque es que seguimos con eso de caricatura si el tema es súper simple si el tema es súper simple a ver o al Disney no si es que caricatura Disney Plus a ver José Antonio cuando decía en qué ha sido extremo y le preguntaban a ver se construye una derecha bajo una caricatura porque esa caricatura de que a ver yo puedo estar de acuerdo de que muchas veces y el error que tienen algunos dirigentes de derecha es no preocuparse del pequeño mediano empresario local que necesita con la mano de la mano obra local y que requiere apoyo y que requiere apoyo de un estado eficiente porque está en una relación asimétrica con la gran exactamente y yo creo que ahí es donde donde la derecha tiene que ser más fuerte más consistente pero ojo el migrante viene a aportar el migrante que viene a aportar el migrante que viene pero si es evidente pero es que hay un punto para que pasemos a también claro cuando José Antonio Kast siempre dice en qué soy extremo yo cambiaría siempre la pregunta porque él tiene muy buena respuesta para decir mira yo no soy extremo es por qué gente que no solamente avala sino que defiende y se jacta de las violaciones cometidas en dictadura te apoya cambiamos la pregunta por qué te apoya por qué ellos encuentran en ti y no en otra persona un referente no da para solucionar la obra pero como contrapunto cuando dice en qué soy extremo te cambio la pregunta José Antonio Kast si lo tiramos acá es por qué esa gente se siente representada por ti por qué un tipo con una un tipo con un helicóptero yo no podría responder esa pregunta pero la podría extrapolar por qué alguien que considera que un tipo como Maduro es fantástico apoya un candidato igual es totalmente valioso pero te estáis poniendo un cubillo ahí está la lógica del empate no no hablemos hablemos de no no está bien pero yo lo que planteo cuando él dice eso es que hay una contra pregunta totalmente natural de preguntarle por qué esa gente se siente representada por él porque no podemos omitirlo esa gente no no pero también uno tiene un periodo de reflexión de decir oye algo tiene mi discurso mi relato que esa persona le hace sentido y esa persona que está destacando el aspecto más oscuro de nuestro país entonces hay un tema ya pero no lo vamos a ver ese punto lo dijiste yo conozco gente de izquierda que dice Jaime Guzmán también muerto sí porque esa gente de izquierda hoy en día llega al gobierno y llega al tener poder también es una buena pregunta pero por lo cual no hay que evadirla la pregunta ya la sociedad está mala en la izquierda está la pelea o sea la discusión que yo creo que va a ser a combo no literal pero va a ser fuerte Marcelo Hernández y Ricardo Díaz Ricardo Díaz yo creo que igual tuvo buen cierre de campaña con un traspié que esperaban ayer a aprobar junto con la delegada presidencial fueron al consejo regional a apurar que se aprobaran unas cámaras de vigilancia inteligente tendrían varias particularidades distintas digamos con pórticos de seguridad fue a la sesión del core con harta prensa junto a la delegada presidencial y cuando dijo bueno votemos y dijeron nope porque dijeron nope porque queremos más información del proyecto así que esto se vota la próxima semana mucho gusto hasta luego porque la idea era de eso hacer un punto de prensa como la gran la gran salida última gestión del gobernador que es válido es política y se entiende digamos espero que los consejeros dijeron nope próxima semana esa votación se va a aprobar igual pero la próxima semana finalmente fue eso fue orinar el asado en términos más coloquiales más 18 mira yo encuentro que los dos jonathan velasque y ricardo díaz hicieron campaña esta última semana a través de su plataforma si de poder y yo creo que en momento dado también hay que poner freno a aquello y este como dicen francés de buena guerra es algo lógico lo que pasó de cerrarle la puerta ahí si bien después se va a aprobar y para fortalecer lo que estoy diciendo para argumentar mira el caso del ex teletón se pelearon el reconocimiento de ese proyecto jonathan velasque y ricardo díaz jonathan velasque lo agarró de una y está agarrando varios varios proyectos que en realidad no participó y hasta y ahí fue yo creo que fue algo de patético la intervención de ricardo díaz en el debate del mercurio cuando un candidato dice oye no está al día no no existe una estrategia no hay que rectificar no está actualizada bueno tiene cuatro años de atras y ahí sale respondiendo y yo él dice que sí está actualizada que es la respuesta que le da al line de mortillo pero no está rediseñada quizás la actualizaste ¿por qué? porque la leíste la viste pero no está no está rediseñada tenemos la misma estrategia desde 2009 Antofagate 2024 no el del 2009 entonces no está actualizada él falló en eso Ricardo Díaz pero como todo ante toda crítica él tiene un problema con su ego no acepta es visceral lo que hizo él no acepta que se equivoca es increíble aquello como que no hay duda un hombre que no duda es un hombre para mí peligroso porque la duda hace parte absolutamente del desempeño humano yo creo que él no acepta la crítica como Jonathan Velasquez toma todo personal como lo dijo Marco apareció diciendo oh estoy obsesionado conmigo pero cómo no voy a estar obsesionado contigo si tú eres la primera autoridad de la ciudad está en una campaña política te puedo mencionar 15 mil veces al día es normal no es nada con tu persona bueno de hecho muchos en política creen que uno cuando comenta es algo personal no es personal lo de Patricio Césped es muy personal salgamos de ahí salgan de ahí por favor y yo creo que Ricardo Díaz tiene un problema de consejo porque uno uno a comentar no cree que tú no te expones así yo ya he enfrentado en varias oportunidades el desdén del señor Ricardo Díaz te acuerdas cuando dijo el comentarista oye tengo un doctorado en ciencias políticas respeta un poco en qué universidad diga en la universidad en la San Sebastián justamente ni siete palos me costó el doctorado pero es que hay un punto la sorbonne independiente hay un factor y yo no sé si lo comparten la pelea está en entretenida en la izquierda con Marcelo Hernando Ricardo Díaz y sabéis que no voy a decir cuál de los equipos pero sí del mundo de las izquierdas están viendo como eventualmente quien podría pasar a segunda vuelta es también Carlos Cantero en ambos el diagnóstico es que no va a ganar en el sentido en una segunda vuelta es muy difícil que gane por los votos necesarios Fabiando Sandón yo creo que está calladito pero no yo también no encuentro nada o sea no 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 a ver encontremos a todos buenos son todos buenos sí pero no sé si Cantero está por encima de Fabiando Sandón hay que ver en el mundo de las izquierdas sí en el mundo de las izquierdas hemos conversado hoy día en la mañana ellos porque yo le decía oye ¿por qué es posible que pasen a Marcelo y Ricardo y me decían está difícil por la cantidad de votos necesario para que se dé ese escenario es que tendría que ver una debacle por el lado republicano pero no olvide el PDG Paula Devia Ricardo Vargas Yuveli Miles que es una candidata concejal que tiene un apoyo importante en la ciudad y un personaje que todos conocemos no tú dices que no Fabiando Sandón ya sigue respira lo que va a responder mira y no pienso lo que va a responder no no pero ya dijimos que le fue bien en el debate ya no me piden más tampoco no me ha llamado ya entonces lo que se está jugando Ricardo Díaz y Marcelo Hernando es lo que yo creo eventualmente va a ser el próximo gobernador de Ranzopacasta o sea va a ser uno de esos dos si pasan los dos yo creo que es un escenario más favorable de Marcelo Hernando porque es muy difícil a la derecha que ese voto va a quedar flotando votando por Ricardo Díaz lo más probable es que vote por Marcelo Hernando Ricardo Díaz tiene un contra que para evitar ese escenario tiene que ganar en primera vuelta y dudo que tenga los votos cualquier candidato va a ganar en primera vuelta pero un candidato de izquierda ya sea Marcelo Hernando o Ricardo Díaz versus cualquier candidato de derecha en segunda vuelta yo creo que es altamente probable que va a salir alguien de izquierda pero esa teoría es que los dos pasan la segunda vuelta o sea es que la están dando me va a descartar la izquierda yo tampoco le creo mucho eso está difícil está difícil va a haber una sorpresa en la derecha no hombre yo creo que uno de derecha va a llegar a segunda vuelta déjame hacerte el plano más cerrado uno de la derecha va a salir en segunda vuelta no no sí va a llegar a segunda vuelta no creo que salga hay que hacer un problema sí sí claro ¿usted apostaría por cuál de los creen que la cantidad qué candidato pasaría desde la derecha a segunda vuelta? está peleado hoy en día esa persona no fue la pregunta está peleado ya pero estamos en qué pregunta estamos que nos perdimos en qué pregunta estamos gobernador regional ¿cómo se ve el escenario por segunda vuelta? sí eso es Marcela Hernando y Ricardo Díaz estábamos hablando primero de esto de la política a mí lo que me ha sorprendido es que los que hoy en día están en el gobierno 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 municipal y gobierno regional venían de una forma distinta de hacer política y lamentablemente se terminó y hay que hacer una crítica constructiva haciendo la antigua forma de hacer política que es tirar toda la obra al final y mira todo lo que he hecho porque la gente la gente tiene poca memoria entonces la gente no se acuerda tres años y no se acuerda el último mes últimos dos días solo haría un punto en favor a Ricardo y en contra del alcalde que si esta realidad fuera un cuento infantil y el alcalde fuera un muñeco de madera yo creo que ni todo el hall de acá del 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 de la Antofagasta alcanzaría para la nariz porque tú no puedes decir tantas mentiras juntas eso eso también hay que en algún momento alguien debería no sé si hay alguna institución que debería decir oye por favor si esto por lo menos cuando había cuando había antes debates o cosas estaba fact check no sé y revisaba tú no puedes hoy en día decir cosas porque efectivamente la gente ve y no tiene por qué revisar los antecedentes ni ir a contra la orilla o revisar pero Trump dijo que los inmigrantes están comiendo los perritos entonces obviamente uno dice cosas entonces ahí por lo menos tiene un punto de cara hizo un montón de cosas últimas horas en las cámaras no le funcionó pero por lo menos no arropó ninguna cosa que no tenía cierto grado de participación respecto a este debate entre los dos yo creo que está muy peleado yo creo que Marcela Hernando ha construido con un trabajo en terreno además de un trabajo que ella ya lo hizo ella fue alcaldesa en su oportunidad fue diputada ella conoce el territorio muy bien no es no es una primera elección esta es la primera reelección de Ricardo está inclinando su voto no 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 estoy diciendo entonces Ricardo que tiene un trabajo constituido tiene una buena plataforma va a construir un relato que es consistente pero ojo con lo que plantea plantea Marcela y en segunda y además si Ricardo se afianza Pablo en esta etapa y no somos dos compadres yo no veo de derecha votando por Ricardo en segunda vuelta de hecho ya empezó hay afiches de Pablo con Ricardo si Ricardo quiere ser si Ricardo para la segunda vuelta quiere algún voto de derecha no tan cerca de Pablo no no tiene candidato alcalde porque si no significa que cuando él va a llegar al gobierno regional que va a hacer yo lo planteo y lo digo nuevamente para que quede como cuña si Ricardo sale abrazado en todas las fotos con Pablo difícilmente alguien de derecha en segunda vuelta le dará algo pero ¿tú crees que pueden pasar los dos o no pueden pasar los dos va a ser Hernando o Ricardo Díaz o va a salir uno de derecha es una posibilidad pero ojo en la derecha hay un discurso consistente y ojo con Fabiano Sandón tú dices más eso Fabiano Sandón uno de esos dos podría dar sorpresa ¿cuál de los dos podría dar sorpresa? la derecha entre Carlos Arqueros y Carlos Canteros y en el caso de Sandón porque hoy en día la dinámica aunque dicen acá yo creo que hoy en día el mundo político que estoy gobernando dice yo creo que va a ser entre Marcela y Ricardo ¿sabes qué? vamos a hacer encuestas acá entre nosotros después hacemos público el capítulo posterior a las elecciones ¿de quién va a ganar? y el rango de porcentaje vamos a hacer como la hípica los tres primeros rango porcentaje en el caso como los bookmakers dos contra uno tres contra uno ¿qué tan perdidos estamos o qué tan acertados estamos? ¿sí? ¿no desarmamos una empresa? ¿no dedicamos proyecciones? pero deja deja un poco que este lo que vamos a ver durante este mes que queda porque empezamos es la última o sea no hagamos lo último viernes antes de la elección sí porque creo que van a pasar hartas cosas en estas semanas que vienen este mes va a ser muy oye tenemos que cerrar pero nos fue menor no alcanzamos a tocarlo ¿qué cosa? lo del gobierno ambientalista de Gabriel Boric con lo que pasó con Colbún oye si a la hora que no es ambientalista nos instalan una termoeléctrica acá en Placosmata ya hay un galpón y lo que decía un comentario el despedido director del SEA Antofagasta Rubén Guajardo si hay algo que tenía era una aprobación valoración y respeto transversal tanto de técnico como político yo empecé a llamar a consultar gente de la industria y me decían oye ese tipo era muy bueno y los políticos incluso no cualquier político que no cachara el tema porque políticos no cachan ni una web hay un montón sino que políticos que pasaron por cargos en ambos gobiernos de izquierda y derecha relacionados a temas medioambientales ambos decían lo mismo no dicen de eso del tribunal medioambiental no no dicen eso pero todos tenían una muy buena valoración de Rubén Guajardo y además sabéis que algo me decían ellos que habían pasado además por el SEA alguno de ellos me decían es imposible ni siquiera poco es imposible que cuando tú del SEA región Antofagasta vas a tomar una determinación que va a involucrar el rechazo a una partida del proyecto que va a echarte un proyecto de mil y tantos millones de dólares es imposible que no lo sepa Santiago eso tú lo informas a Santiago no hay ninguna chance ninguna chance que el SEA Antofagasta no haya reportado a Santiago que se iba a rechazar el proyecto de Colbún ni una cero pero hoy en día la gente que lee el diario dice este tipo va a ser loco pero ¿sabes lo que dice el gobierno? que yo creo bueno cortar por lo más delgado y lo segundo esa sensación que queda que finalmente nuestra región es para producir todo el discurso ambientalista salvemos los animales todo lo que queráis es como de Santiago para el sur pero esta región la señal que yo creo que fue muy mala del gobierno central pues ustedes produzcan ustedes no están o sea ustedes produzcan déjame un minuto para el actual gobierno no es feminista y tampoco es mentalista 30 segundos porque si no 30 segundos rápidamente en el diario también o en tu en tu medio también indicaron la ganancia de una escondida recuerda lo del royalty que iban a irse los capitales falso acá el cobre se va a quedar se va a necesitar y va a ser valorado de aquí a 10, 20, 30 años 50 años una cosa el cobre una vez que tú lo sacas ya se finió no hay más ¿dónde está el valor agregado que queda en la resta? eso es lo que digo simplemente porque cuando no ver más cobre no va a haber 30 segundos literalmente 30 segundos mientras las casas de descanso los grandes políticos nos tienen aquí en el norte el norte va a valer para la gran casa política de otros países no puede ser que un discurso un gobierno que dijo que era vitalista hoy en día eche la culpa a un director que tú como bien dices no se va a mandar solo además y hay un tipo que está no seguiendo industria algo pasó ahí y ya quieren hacerle caer el muerto así que dejamos espacio abierto si quieren buscar de una entrevista ya señores muchas gracias Cristian muchas gracias Marco nosotros nos vemos hasta la próxima semana ya entrando la recta final de las elecciones 2024 adiós las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de T.L. Antofagasta la venta final de las elecciones de T.L. Antofagasta de T.L. Antofagasta de T.L. Antofagasta